En España el 60% de los matrimonios termina en divorcio. Toma ya, 60%. Esto es quizá en lo que más nos parecemos a las grandes estrellas de cine y de la música. Los divorcios de los más famosos han pasado de anunciarse a Bobo y Platillo, como ha pasado con el de Iñáquer D'Angarín y la infanta Cristina, a Bobo y Platillo, a mantener un perfil bajo. Los divorcios secretos o silenciosos son cada vez más populares. El secretismo y el silencio están de moda entre las separaciones de los más VIP. Si una separación ya es complicada, imagínense si se hace viral. Por eso la respuesta de los famosos es... Una de las separaciones menos sonadas fue la de Will y Jeda Smith, que llevaban siete años separados sin que tuviésemos ni idea. O Meryl Streep y Don Gamer, que llevaron su divorcio en secreto durante seis años. ¿Por qué queremos ocultar los divorcios? Es una forma de protegerse a nivel psicológico. Intentas protegerte para que nadie opine de tu relación. Pueden opinar de que tienes que volver con él o que no tienes quejarle. Eso te puede generar muchísima confusión mental y te vas a sentir muy mal. En el mundo de la sobreinformación, el secreto es un lujo. Por eso nombres como Elon Musk o Chris Pratt han recurrido a jueces privados para separarse en modo oculto. ¿Por qué nos afecta tanto que los famosos se divorcien? Un famoso se separa, nos duele muchas veces como si fuera nuestro mejor amigo o alguien de nuestra familia, porque lo estamos viendo todos los días a través de las redes sociales. En nuestra mesa de hoy tenemos algunos pips con experiencia en divorcios. ¿Compartiríais con el mundo vuestra separación? ¿O en boca de discreto lo público es secreto? Increíble que lo puedas ocultar tantísimo tiempo siendo personajes tan conocidos, tan famosos como Will Smith o Meryl Streep. A mí lo que me fascina es que hayan jueces privados. Eso también. Hay tres cosas que yo creo que es mejor que se sepan cuando ha pasado un tiempo. Primero, cuando empiezas a salir con alguien, porque si no todo se precipita. Segundo, cuando dejas de estar con alguien, mejor que se sepa después. Y luego cuando te operas, que se sepa después. No en el momento. Y te estén agobiando. Bueno, ¿por qué se esconde? Bueno, no es que se esconde, es que hay gente más discreta que otra. Claro, yo pienso que es eso, no es que se quiera esconder o ocultar, es como, pues, es que no me apetece hablar de este tema. Sí, pero a veces por proteger a los hijos, por no dar explicaciones, o por vergüenza. En el caso de Meryl Streep, los hijos son más mayores que ella, que ellos. O sea, yo creo que es de diferentes casos. O por un pacto que hagan, oye, vamos a tener esto encubierto porque nos interesa también. Que quiero ir a promocionar mi película, no hablar de mi divorcio. Ahí está. Exactamente, eso también ellos le dicen. Yo creo que por vergüenza se ve todavía el divorcio. No, 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 no. Yo hablo en general porque, como has dicho, en España el 60% de los matrimonios acaban en divorcio. Es muchísimo, es muchísimo, es muchísimo. Yo creo que todavía da vergüenza porque lo sientes como un fracaso. Pues es mejor lo que ha hecho Ortega que no casarse. Ya, ya, ya. O salir huyendo. Volvemos al principio. Yo pienso que más que el divorcio luego es como tú te comportes. Yo creo que divorciarse no es tan malo si es malo los motivos y lo que hagas tú para divorciarte. Yo considero... Lo mejor es buscar la felicidad. Y si la felicidad está en separarte, hay que separarte. Y respetar, y respetar siempre. No es un fracaso. No es el que lo cuente. Además, es que las personas, claro, vamos evolucionando a veces por caminos diferentes. Tú puedes estar casada con alguien que en un momento dado pensabas que iba a ser para toda la vida, pero al final pues te empiezan a gustar otras cosas, eres feliz en otro entorno, la otra persona. El amor, el amor, el amor, el amor... Te sigues queriendo, pero no eres compartible. El amor no es eterno, pero el respeto sí. El respeto sí. Y también es que los hijos, los amigos de los que se divorcian, sobre todo los tíos que tienen más o menos posibles. ¿El físico? Cambian de coche, se compran un descapotable... Van al gimnasio. Se apuntan al gimnasio, se compran la moto... El caso es tener algo entre las piernas. ¡Aca es el chulo!